Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Amigas y amigos, muy buena noche para todos. Estamos otra vez con Fútbol Total, la pasión de los uruguayos, junto a ustedes entrando en todos los uruguayos, en el hogar de todos los uruguayos, en todo el país, para repasar todo lo que ha pasado en el mundo ANFA, y en algún otro lugar también, porque hay novedades de todo tipo, se viene el fútbol nuevamente, el fútbol profesional, pero vamos a empezar a hablar del fútbol de ANFA. Francisco Coño, ¿cómo andás? Muy bien, es un gusto estar compartiendo con ustedes y también con toda la teleaudiencia, dejándonos ese privilegio de entrar en cada uno de los hogares para llevarle todas las alternativas del fútbol, ya sea a nivel amateur, pero también picamos alguna cosita de fútbol profesional, porque decías, se viene, después de la pandemia se viene el fútbol profesional, arranca nada más y nada menos con un clásico, totalmente devaluado, porque va a ser sin público, volver al fútbol con un clásico, bastante atípico, un clásico diferente, pero bueno, en definitiva vuelve el fútbol y eso es lo que nos gusta, más allá de todo lo que tenemos y algunas novedades importantísimas, como el tema de la selección. Sí señor, hoy mientras preparaba lo que vamos a compartir con todos ahora, repasaba cosas así en internet y se me ocurrió repasar frases de Eduardo Galeano y hay una que pinta específicamente para este momento, no hay nada menos vacío que un estadio vacío, no hay nada menos mudo que las tribunas sin público, eso es precisamente lo que va a pasar el próximo fin de semana, así vuelve el fútbol uruguayo. Sebastián Lapuble, ¿cómo andamos? Andan bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo fue ese fin de semana? Estuvo muy bueno, sí, sí, sí. Estuvimos con el compañero Conio y estuvimos compartiendo la jornada, estuvo muy bueno. Aprendiendo. Aprendiendo. ¿Aprendiste algo? Sí, sí, hoy. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a empezar con las tablas, porque así nos sacamos esta información de arriba, que por otra parte de Francisco, Sebastián, siempre nos dicen en todas las redes, ya de paso voy a ir repasando, Visión Canaria, Canal 2 de Canelones, Visión Canaria, por supuesto, Latina TV de Paisandú, KTV de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, todo el mundo de pie, el gran departamento de Tacuarembó y la gran ciudad de San Gregorio de Polanco. Somos del pago más lindo, del pago más grande, recuérdenlo siempre. Recuérdenlo, así se lo decimos siempre. Canal 38, Río Branco, Cerro Largo, Canal 8 de Durazno, Canal 8 de Trinidad, Flores y Vera TV para todo el mundo. No es que esté alcahueteando por un asado, no, no es por eso. Pero por ahí andamos. ¿Vamos a empezar con las tablas? Muy bien, primero empezamos con los resultados. No, empezamos con las tablas. Es cierto porque tenemos un campeón. Exacto. Tenemos un campeón y lo vamos a tener aquí a los campeones. Ya no están ahí fuera de estudio. Muy bien, el torneo de apertura 2020 del fútbol 9 se definió con el título para el equipo de Tapir que totalizó 24 puntos, seguido por la noche con 22, la banda con 7, Inter con 3 y los Tierras con 1. Hay que decir que en la corrección deportiva también el primer lugar fue para Tapir. Así que Tapir estuvo en las dos tablas como campeón. Bueno, esa es la situación entonces de la apertura del grupo A del torneo de apertura de fútbol 9. Vamos adelante, ahora sí, empezamos con los resultados. Bueno, vamos, cómo no. Bueno, victoria del Rampla versus La Bodega, 3 goles contra 2. La nueva resaca versus Despegados. Victoria de la nueva resaca por un gol contra 0. Fecha libre, Uruguay-Carrúa. Acá estamos hablando del torneo de apertura de fútbol senior más 30. Estamos jugando la fecha número 6 de este torneo que lidera el Rampla con 14, seguido muy de cerca con la nueva resaca, pero hay que tener en cuenta que precisamente la nueva resaca tiene un partido menos. En la corrección deportiva, el que está primero es La Bodega con 20, seguido de la nueva resaca con 17. Bueno, sí, el encuentro entre 21 de noviembre versus Bella Unión, ganó el partido 21 de noviembre por 3 goles contra 0. La Banda versus River Montevideo, perdió 1 a 0 contra La Banda. Estrella Roja versus Aston Birra, ganó Estrella Roja por una amplia victoria de 4 goles contra 1. Los de arriba versus Conla Justa, victoria de Conla Justa de 5 goles por 2. La Voluntad versus Mozambique, también amplia victoria de La Voluntad por 4 goles contra 0. Y Despegados versus El Roble, victoria de Despegados por 3 goles contra 2. Déjame decir simplemente, Francisco, que en los anteriores resultados, que eran de fútbol señor más 30, hubo 6 goles en 2 partidos jugados, tuvo fecha libre Uruguay Charrúa. En esta tabla, en estos resultados que acaba de dar Sebastián, 25 goles sobre 6 partidos jugados. Muy bien, y estamos hablando del torneo 800, fútbol 11 en el grupo A, fase final. Aquí, con 3 partidos jugados prácticamente todos los equipos, hay 3 punteros. La Voluntad con la Justa y Despegados, tienen 7, El Roble tiene 6, después viene con 4, 21 de noviembre la banda, con 3, Mozambique, Los de arriba, River, Montevideo y Estrella Roja, y cierran Aston Villa y Reveja Unión con 1 punto. Muy bien, fútbol 11 ahora, Copa Diego, Borlán, primera fase Sebastián. Cómo no, El Apagón versus Cascote, 3 a 2 de victoria del Apagón. El Progreso versus Deportivo Montevideo, victoria del Progreso, por 3 goles contra 2. Cádiz Junior versus San Rafael, 4 goles versus, perdón, contra 1 gol, victoria de Cádiz Junior, y Ache y Tiza versus Mapple Villa, 4 a 0, muy amplia victoria también acá, 4 goles, victoria de Ache y Tiza, y por último, Los Vagos versus La Pólvora, victoria de Los Vagos, 2 goles contra 0. 21 goles en esta fase de partidos, 5 partidos jugados. En total, el fútbol de Anfa del fin de semana cosechó 52 goles en 13 partidos jugados, Francisco. Estos resultados corresponden a la primera fase del torneo mundialista de Fútbol 11, Copa Diego-Fortlán. Aquí jugadas 2 fechas prácticamente todos los equipos, hay 3 punteros, Ache y Tiza, Progreso y El Apagón, que tienen 6 puntos, La Pólvora y Los Vagos, junto a Cádiz Junior tienen 3, y después Cascote, San Rafael, Deportivo Montevideo y Mapple Villa no totalizan todavía unidades. Balance del Fair Play en esta etapa disputada, 12 equipos sin expulsiones, los de arriba, Bella Unión, despegados, edad libre, La Voluntad, Aston Birra, Ache y Tiza, Los Vagos, con la justa, El Progreso, 21 de noviembre, San Rafael, y despegados más 30, los dos equipos sin expulsiones, 6 conjuntos sin tarjetas amarillas, y en 30 segundos nos dice Sebastián el resumen de lo que fue el fin de semana. Bueno, el resumen de la jornada pasada, con nuestro compañero Francisco Coño, fue una jornada bastante fútbol, no dejemos de olvidar que estuvo muy caluroso el clima, también hasta con lluvia, precipitaciones aisladas hubo, pero mucho fútbol de ambos equipos, muchos goles también, y remarcar la importancia de los goles, todos los equipos atrás de los 3 puntos, sin lugar a duda, y bueno, más que nada eso. Gracias Sebastián. Francisco, los invitamos a ver Ecos. Por supuesto que sí, ustedes no se muevan, porque todavía tenemos muchísimo más por delante, y ahora viene precisamente Ecos de la etapa. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Buenos días, estamos aquí con Rodrigo Delgado, jugador de Con la Justa. Bueno, Rodrigo, consiguieron la victoria. Buen día, sí, por suerte sí, se pudo dar la victoria. Fue un partido complicado al principio, pero bueno, lograron los 3 puntos. Sí, costó, sí, eran sólidos atrás, era un cuadro complicado, pero por suerte pudimos encontrar el primero, y así se vinieron los otros goles. ¿Tuviste muy activo mismo en el medio, como en los extremos? Sí, sí, por suerte ahí encontré el lugar, en la cancha, y nos vamos acomodando con el equipo. Bueno, Rodrigo, te entrego el mejor jugador del día de la fecha, que lo disfrutes, y ¿para quién sería dedicado este premio? Bueno, muchas gracias. Esto va dedicado para todo el equipo, que siempre están dando todo, y ayudando a colaborar, y a mi familia, que siempre me sigue. A todos lados. Un saludo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, compás, que pases bien. Dale. Bueno, gracias, eh. Tomá, tomá. Bueno, seguimos con más fútbol total. Estamos aquí con Matías Fernández, jugador de despegado más 30. Bueno, Matías, un partido duro. Sí, la verdad que sí, un partido muy complicado, ellos jugaban bien, jugaban fuerte. Se perdió, pero bueno, hicimos lo que pudimos, y acá estamos. Bueno, a tratar, no consiguieron los tres puntos, pero bueno, dejaron todo en la cancha, tú y tu equipo, y bueno, está. Sí, la verdad que sí, no hay nada que reclamarlo a mis compañeros, y está, fue un partido, estamos empezando, estamos rearmando el cuadro, mucha gente se fue, mucha gente vino, pero tal vez no podemos quejar, esto recién comienza, y queda mucho por jugar todavía. Vos me comentabas tú, afuera de cámara, que bueno, tuvieron victorias contra el campeón, y bueno, y también victorias contra el anterior equipo que jugaron. Sí, sí, veníamos de dos partidos, un empate contra la Rampla, que venía hasta el campeón, y después venimos del partido pasado, ganamos al que venía ahí a la punta con él, y está, digo, es para un proyecto a largo plazo que venimos teniendo, no nos podemos quejar, nos toca perder, se gana y se pierde, pero bueno, acá estamos, hay que seguir adelante. Bueno, te entrego el premio del mejor jugador, del día de la fecha. Bueno, muchísimas gracias, se lo dedico a mi nene, que está acá conmigo, hijo, saludá. Bueno, un saludo allá. Hola. Bueno, que pases bien Matías, y pases bien. Dale. Muchísimas gracias, vamos a las órdenes. Bueno, seguimos con más fútbol total, estamos aquí con Breyan Rodríguez, jugador de H&T, bueno, ¿se les dio la victoria? Sí, se nos dio la victoria, por suerte, por segunda vez, venimos bien, ganamos físicamente, estuvo bueno detenido el partido, y bueno, todo por el equipo, todo gracias al equipo. Bueno, autor de los tres goles, ¿verdad? Sí, claro, autor de los tres goles, por suerte, pero todo gracias al equipo, fue todo colectivo, muy colectivo, y bueno, se ganó gracias al equipo. Se le ganó en tres puntos, y bueno, se les dio. Se nos dio, por suerte, venimos bien, arrancamos bien, y vamos a ir así. Bueno, Brian, te entrego el premio de mejor jugador, del día de hoy, ¿para quién va dedicado? Y va para el H&T, y para mi familia. Bueno, Brian, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, seguimos con más fútbol total, estamos aquí, con Pablo Alingeli, jugador de 21 de noviembre. Bueno, Pablo, consideren el triunfo. La verdad, muy contento por lo que te pregunto, somos un equipo que venimos con todo, somos un equipo de compañerismo, y venimos a dejar todo cada domingo, ¿no? Lo vi con muy buenas jugadas colectivas, a pesar que el primer tiempo fue un partido difícil, de mucha lucha, pero bueno, consideren los tres puntos. Sí, la verdad, después se nos dio por suerte, y pudimos hacer el fútbol que queríamos. Bueno, muchas felicitaciones a ti y a todo el equipo, te entrego el mejor jugador, el premio del mejor jugador del día de la fecha, ¿para quién se lo querías dedicar? Se lo dedico para mi hijo, Alan Valentín. Bueno, Alan Valentín, felicitaciones. Muchas gracias. Seguimos con más fútbol total, estamos aquí, con Álvaro Charquero, jugador de la voluntad. Bueno, Álvaro, consiguieron tres puntos. Sí, como te decía, el equipo la hizo fácil, se corrieron todos los gurises, la verdad que dejaron todo, no hay que gritarles nada, ya saben lo que tiene que hacer, un equipo armado, y estamos para campeonar. Bueno, muy buenas intervenciones en el segundo tiempo, muy buena atajada la del tiro libre, la verdad, volaste. Sí, sí, estuvo linda, para mí se va afuera, después, pero está, hay que asegurarla, pero está, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, y bueno, a pesar que el primer tiempo fue un partido más o menos trancado, bueno, pudieron conseguir, en el segundo tiempo que se abrió el partido, y bueno, pudieron conseguir la victoria, amplia victoria. Sí, sí, en el segundo tiempo se abrió, primer tiempo, la verdad que jugamos, medio duro, pero en el segundo tiempo, pudimos sacar adelante, dejá, mandarle un beso a mi novia, que no pudo venir hoy, que vaya a la Laura, y los gurises, un beso grande, y después, lo auspicié antes de Resto Bar, Resto 23 Bar, Kevin Barcia, Barbero, Super Barber, y Super Moto, gracias por apoyarnos a la voluntad, y vamos a llevar a la vitrina. Bueno, Loro, te entrego el premio del mejor jugador, por la interna, de los jueces, de frutes, sé que tenés muchos más, me lo dijiste, y bueno, a seguir reclutando premios. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, el domingo que viene, estamos acá de vuelta. Estamos aquí, con Rodrigo Campos, jugador del Apagón. Bueno, Rodrigo, consiguieron los tres puntos. Sí, se logró, fue un partido muy, muy intenso, pero, pero se dio el partido, y se pudo ganar. Más allá del resultado, fue un partido, bastante parejo, ¿verdad? Bastante parejo, la verdad, se dio un partido muy, parejo de parte de los dos, este, ellos también jugaron un buen partido, este, y la verdad, se dio un partido de verdad, partido bueno. Bueno, consiguieron tres puntos, más allá de haber no bajado los brazos, y bueno, triunfaron, y bueno, consiguieron la victoria. Sí, se luchó hasta el final, porque somos un equipo de, que no dejamos una por perdida, este, pero hay que destacar el rival también, porque, la verdad, se dio un partido parejo, y está. Bueno, te entrego el premio, del mejor jugador, de la fecha, que lo disfrutes, ¿a quién se lo querías dedicar? Y a todo el grupo, a toda la familia ahí, a todo el grupo que siempre está ahí. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos aquí con, Robert Sangiovani, jugador del Cádiz. Bueno, Robert, consiguieron tres puntos. Sí, gracias a Dios, empezamos, empezamos al firme, pisamos fuerte, y, y nos llevó la victoria, ¿cómo? Bueno, propusieron hasta el final, y bueno, trataron de, de lograr los tres puntos, hasta el final. Sí, quedamos con uno menos, faltando diez, estábamos un gol arriba, y sobre el final, pudimos sacar la ventaja. Así es. Bueno, este, también, el clima típico, capaz que, puede ser que haya interferido un poco, estamos en pleno invierno, y estamos en calor, totalmente atípico. Sí, la verdad, y ni agua trajimos, así que, que sí, pesó, pesó mucho, pero, hacía, hacía tiempo que no, no pisábamos la cancha de once, y arrancamos con fuerza. Bueno, felicitaciones por el triunfo, te voy a entregar el premio de mejor jugador del día de la fecha, elegidos por la terna de árbitros, y bueno, felicitaciones, algún saludo que quieras mandar. Bueno, muchas gracias, premio para mi hija, que es la que me acompaña a todas las canchas. Bueno, felicitaciones Robert. Muchas gracias. Estamos aquí, con Eros Padila, jugador del progreso. Bueno, un buen triunfo. Sí, la verdad que un triunfo muy, muy trabajado entre la semana, y bueno, la verdad que hicieron los frutos del entrenamiento de la semana. Este, la semana pasada vinimos con un plantel medio corto, y esta semana, por suerte, por distintos motivos, pudimos llegar con más jugadores, y creo que se notó en el rendimiento del equipo. Muy luchado el primer tiempo, bueno, los goles cayeron, es más, en el segundo, y bueno, muy buenos goles. Sí, un partido medio trancado en el primer tiempo. Después, por suerte, aparecieron los espacios, aparecieron las expulsiones también, y bueno, por suerte se nos dio el triunfo. Bueno Eros, te voy a entregar el premio del mejor jugador, del día de la fecha, elegido por la terna de árbitros, que lo disfrutes, a alguien que quieras dedicárselo. Sí, a todo el plantel, que siempre está en las buenas y en las malas. ¿Te lo entrego? La verdad que, somos un grupo de amigos, ya más que un equipo. Bueno, felicitaciones por el triunfo, felicitaciones a ti por el premio, y a seguir así. Bueno, muchas gracias. Estamos acá, con Maxi Panetta, jugador de Estrella Roja. Bueno, Maxi, consideren el triunfo, aunque en el primer tiempo hubieron algunos detalles que remarcar, pero bueno, se logró el triunfo. Sí, lo notable, la banda dejando todo, a pesar de la roja, ahí que estuvo media dudosa, pero tal, la banda hasta el final, tremendo. Propusieron todo, no dejaron ningún espacio en el medio, dejaron absolutamente todo, muchas felicidades por la victoria, tres puntos merecidos. Muchas gracias, vamos arriba. Bueno, te voy a entregar el premio de mejor jugador, del día de la fecha, algún saludo, para quien va dirigido este premio. Para la banda, para la banda, que la confianza de todos ellos, estamos tremendos. Un saludo para ellos. Vamos arriba. Estamos aquí, con Jonathan Souto, jugador de La Bodega, Tatán, como lo vas a llamar. Bueno, no se logró los tres puntos, pero bueno, dejaron todo, corriste los 90, a full. Sí, viste como estuvo, estuvo picado el partido, y que ahora casi a lo último, casi lo empatamos, pero no se dio, no nos dio el tiempo, y está. Pero por suerte, pudimos, de un 3 a 0, a un 3 a 2, por lo menos, la peleamos. Y ahí está. Hoy no nos podemos llevar los tres puntos, pero será para la próxima. Bueno, no se lograron los tres puntos, pero dejaron todo, eso quedó muy bien claro. El equipo, la banda dio todo, y bueno, a levantar cabeza, que esto no termina acá. Sí, esto recién empieza, vos fijate que nos queda, un lote de partidos, y bueno, ahora vamos a darle para adelante, y vamos a pensar en el otro partido, y nada, esto queda para atrás nada más, y fuerza para todos, y vamos a seguir adelante, como siempre. Saludos a mis compañeros acá del cuadro, mis otros compañeros del otro cuadro, y nada, para todos aquellos que nos conocen, ¿no? Si vienen a disfrutar el fútbol, para todos. Bueno, saludos para ellos, muchas gracias para ellos, les voy a entregar el premio de mejor jugador, sé que tenés muchos, me dijiste fuera de cámara, bueno, he elegido por la terna de árbitros, que lo disfrutes, y a seguir así. Dale, muchas gracias, y va para todo el cuadro ahí, y para la familia, gracias. Bueno, río. Bueno, estás disfrutando Fútbol Total, La Pasión. De todos los uruguayos.